Sí, exactamente, no solamente aquí sino en todo el país se está dando esto y en la provincia de Córdoba lo mismo y lo que respecta a nuestra localidad también hemos sufrido algunas situaciones en lo que refiere a los secuestros virtuales con la modalidad nueva esta de referir en los llamados telefónicos abuciendo ser un policía o un funcionario público o policía de la caminera o cualquier otro funcionario de cualquier otro lugar abuciendo de tener datos o estar involucrado al familiar de la persona a quien llaman en su primer momento tratan de recabar toda la información posible jugando con el pánico de la persona debido a que obvio que la persona necesita saber el estado debido a que también le dicen que hay un accidente múltiple o que la persona está herida cuando estas personas logran recabar toda esa información posible en lo que respecta a datos reabiertan la situación y aducen de que esta persona está secuestrada que la tienen de rehén y empiecen a exigir ahí empieza el proceso de la exigencia de dinero en su gran mayoría casi 90% son tarjetas telefónicas bueno y hay un sinfín de exigencias que hacen estas personas y siempre manteniendo en línea para no ser interrumpidos para los fines de que esta persona víctima no pueda solicitar un auxilio o no pueda pedir una ayuda a su alrededor para poder establecer si esa persona realmente está secuestrada del familiar o no ¿Cuántos casos se habrían registrado en Villa General Belgrano en la jornada de ayer hubo un par de horas donde se produjeron varios de estos llamados? Sí, fue precisamente entre las 13 y las 15 horas fueron varios llamados aproximadamente tenemos 4 ya establecidos y bueno, la mayoría de los números se está corroborando pero en teoría no puede establecer con exactitud pero se harían provenientes de los lugares penitenciarios de las cárceles así que es una nueva modalidad para estar alerta para tener en cuenta de lo que es todo este tema de los llamados secuestros virtuales que en su gran mayoría esta vez se suelen exigir dinero en una gran parte de esta situación suelen exigir dinero y hacerlo, trasladar ese dinero a otro lugar por lo que es aconsejable que siempre alguna persona que en ese momento se encuentre dará aviso inmediato a la policía y nosotros le vamos a explicar los pasos a continuar ¿Se habría concretado alguna estafa? Sí, solamente por tarjeta telefónica en un solo caso en un solo caso no es lo que tenemos establecido por tarjeta telefónica ¿Se comunican con teléfonos fijos, celulares? Suelen comunicarse con teléfonos fijos, en su gran mayoría con teléfonos fijos por lo general las víctimas son personas de edad que son personas más vulnerables a la situación y también en su gran mayoría algunos negocios en los cuales aducen también que por el hecho del trabajo rutinario del negocio por ahí los dueños no se encuentran y bueno, aducen que el dueño sufre un accidente o que está involucrado en alguna especie de accidente múltiple y bueno, de ahí empieza esta situación, el drama de estos delincuentes Se estima que los llamados son al azar ¿Coincidió en Villagina Belgrano que son todos comerciantes los que fueron damnificados? Sí, sí, son comerciantes pero también hemos tenido uno solo que es una casa particular Entonces, la advertencia a la gente para no caer en estos engaños Exactamente, no caer en estos engaños la policía siempre se va a presentar en el domicilio nunca va a llamar por teléfono corrobando datos como también así quiero aclarar que no solamente de secuestros virtuales también suelen, estos delincuentes utilizan una maniobra con los famosos concursos o premios a través de las sedes de telefonía que suponen que están en convenio con alguna empresa de casa de electrodomésticos o venta de vehículos en el cual informan que la persona ha sido ganadora o que ha sido sorteado y ganador de un concurso X y debe depositar una cierta suma para los gastos administrativos y todo un sinfín de cosas que no son lógicas a través de este llamado también advertirle que esas situaciones no se suelen dar se tiene que, o sea, persona tiene que ser física para que llegue al lugar o sea, establecer un contacto visual para que esta persona pueda recabar la información que necesita no así por teléfono ¿Se podrá establecer de dónde provinieron estos llamados telefónicos? No, eso es, en lo que respecta, supuestamente, sospechamos que pueden venir de la cárcel de lo que es la unidad penitenciaria ¿No se puede probar? No, no, eso no porque las unidades penitenciarias tienen un sistema que es un... que ellos tienen teléfonos públicos dentro de las unidades penitenciarias es un derecho que ellos tienen pero, bueno, en ese aspecto aparentemente podría haber algo con algún celular bueno, eso ya sería todo material de investigación de dónde provienen las llamadas hacia los celulares ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!